Esta noche, vamos a iniciar sabroso, aquí iniciamos hoy Vamos a bailar sabroso Toda la gente de Proyecto B Vamos a bailar Mixer, Mixer, Mixer El famoso Moreno, su amor violeta Toda la banda doble S Llegamos los nuchones más rojos Vamos a bailar Sabroso Enamorado Esa noche El mom Vamos a bailar Muñecos de la Quinta Desde la Ciudad de las Estrellas Ese padrino puseare Chamacos De Capolín Crofi El Calle Quiles del Valle Sabroso Fantasmas La T N de Piernas El Poño Nico Checa Andreí El Tavo Peggy El Kevin Jackson Hoy Aquí iniciamos Sabroso Sabroso Hoy Soy un Mixer Dice Malditos Vázquez MB-14 Ronald Dockers El Mickey Cero El Pollo Cholito Oscar MB-14 El Randa El Pollo Cholito El Pollo Cholito Aquí iniciamos Chútanos de contra La banda que nota como heriría Siempre es el Arrifa El Señor Arrifa El Taquer Azteca Azteca Cucotiguer El Cali El Mickey Cris Surtito Zamba Toda la banda que nos acompaña Con la voz del Marciano Van igual a todos los malditos panchitos Mini panchitos Ventes criminales a Pablito del Monte El Cha-Cha-Cha Charipa El Perro La Niña El Chichino Mi Kingo Chita El Randa Buenos diablos panchitos Mini panchitos Hoy Escalar Échale sabor Mi compadre Tropas Paisando chis Con la voz de ardilla En el cielo panza a Dios En la tierra panza San Danás San Pablito del Monte Tazcala todos los diablos panchitos Mini panchitos Ventes criminales Y nada más Es el Cachira El Perro La Niña El Chichica El Chichita Chicano El Randa El Mamás Tocito Cubano El Cabano De Chino Todos los Mini Chokis Guzmán Rato Shakira ¡Oye! Sonido Mixer Échale sabor Sabroso La Combi De los Memos ¡Oye! Sonido Mixer Es breve Armando Su esposa Valeria Sus dos pequeñas Bairani Alexis Saliente Antoine Sentimentos Chino Adiar Allá en las alturas Para Diego Char y Churro Lunita Azul La Banda del Saño Avar Soni Rosy Chiqui Carlitos El Chino Interpido ¡Oye! Sonido Mixer Abrazo ¡Oye! Sonido Mixer Amor Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV Gracias a vos